Hey, hey, Arturo Flores, XNRH, Ona García, Ona García Yo tengo una baby que es muy muy genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Mi baby y yo siempre estamos tomados de la mano Como dos aves unidas siempre juntos volamos Esa mujer yo sé que tiene un carácter fuerte Pero cuando sus labios me tocan hacen que me eleve Cuando estoy cerca de ella mi mente se pone en blanco Siempre estamos juntos mas nunca nos distanciamos Ella tiene lo que en otra mujer nunca encontraré Lo que prometo es que de ella nunca me separaré Para mi ella es mi reina y también es mi doncella Cada que veo sus ojos siento que veo las estrellas Cuando yo miro su rostro me motiva a seguir Y me demostró que yo jamás me tengo que rendir Esa chica es diferente no encontraré otra igual Es una mujer sencilla y no se puede comparar Siempre juntos nunca nada nos va a detener Y para querer algo debemos saber que hay que poder Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Tal vez es poco enojona y también empalagosa Pero su sonrisa si que la verdad es otra cosa Siento algo en mi alma tenemos una conexión Y esta bella relación no tiene fecha y expiración Paso a pasito siempre todo avanzará Entre ambos los dos juntos nadie nos derrotará Tengamos en la mente que juntos vamos a estar Mi vida contigo es lo mejor que me pudo pasar Mi vida no era nada hasta que llegaste tu Pensé que moriría solo hasta llegar al ataúd Nunca pensé que a mi corazón ibas a llegar Y sin mentiras tengo que aceptar lo que es la realidad Sé que esta relación ha tenido muchos problemas Siempre juntos y firmes solo eso es lo que cuenta Nunca dejamos de vernos siempre hay una manera Y siempre ir hacia adelante aunque a la gente le duela Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar Yo tengo una baby que es muy 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 genial Pero esa baby es única y no se puede comparar ¡Suscríbete al canal!